¡Puto! También no me caen, ya se estaban haciendo una paja Hola, él es Juan ¿Cómo Juan? Como siempre Bueno, cada vez traemos un video sobre otra charlita Pero primero, antes de todo tenemos que disculparnos por la calidad del video de la noche Si, la verdad es una mierda total, todo oscuro Hice lo posible porque se vio lo mejor y bueno Pero graba como enojeta, así que no creo que lo voy a hacer Si, si, yo voy a comprar otra cámara nueva y conseguir otra Además tengo que hablar alto Si, una mierda Yo creo que lo bepito que tiene, es lo que le cuesta Bueno, este... Encima que no tenemos micrófono, tenemos que hacerlo natural Naturalmente, bueno Este video se trata... Como todos los youtubers tienen una perrita o un perrito, acá tenemos el nuestro Fue bonito ¿Es cruza con perro? No importa, me quité ¿Qué? Me emoció toda Bueno, acá Este video se trata de nuestros peores momentos de la vida que hemos tenido Juan, tu peor momento Ah Eso que a ella no le dijo antes No, momento No tiene que ser sexual Momento Momento Lugar público Lo peor que esta ella pasó en un lugar público Cuando estaba en la escuela En gimnasia No Te cagaste Nada ¿Tentaste un pedo? Si No Dejá la parraqueta Estaba en... Corriste y se te japa un pedo Estaba corriendo Me caía al piso Me caía al piso Retumbe Y... Sonó todo el... Todo el flow así Super espanto Bomba atómica chicas Pum Mientras la mas se cagan de risa yo estaba como... Ay... Me duele la cabeza Porque me caía hacia el piso así, corte para atrás De culo Pan... Yo no he acostumbrado Que te quejas Entonces fue como... Y me pegue en la cabeza y estaba... Ojo! Todavía no cambié la costumbre Cagaste y te lo pego hijo de puta Imaginate combatir el poder Cállate Ta como sea Bueno ta... Me caí... De la espalda a la otra piso Bla 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 Bueno ta... Ese fue Mi pregunta va a ser la misma Juan Tito Por momento En lugar público Yeah Si... Eh... Fue un reto de darle beso a una brisa Me comí a dos brisas Una de la brisa Una de la brisa y el pego una pata La boya y otra de la cachetada Al mismo tiempo Y tipo... Yo... Era... Era un reto No me importa Me pego otra cachetada encima Por decirle eso Que era un reto Ta... Después yo... Hijo de puta Presta atención a la cámara Deja la parra quieta Y bueno Ese fue un peor momento Fue de robarle beso a dos brisas Una de pego una cachetada Otra pata de huevo Ya se lo tengo bien metecido Bueno... Mi pregunta ¿Cuál será? ¿Sos homosexual? ¿Cuál? Ok... No voy a ser de verdad Soy homo Homo sapiens Y... Ah ya esta copiando Nieri Si, si de verdad Bueno... Este... Hemos pensado hacer unos retos Que no creo que pase hoy Posiblemente pase justo ahora Que voy a bajar las cosas ¿Qué cosa vas a hacer tío? Ah... Eso lo vamos a... Después lo dijo Juan Que le hable algo muy privado Nada de... Yo vengo por las cosas Juan Ya... Yo voy a preparar una broma así Impecil Cuando venga voy a correr en la silla Cosa que se caiga Ya se que no es muy nueva Es mas vieja que... Pero... Va a ser casi eso Solo hay que esperar que venga Que creo que va a demorar un rato Supongo que en este tiempo voy a poner música o algo Y trajo limon Trajo limon Limon Y huevo Y huevo Ah... No es todo Y se va... De vuelta Ah no... Tenemos... Arena Y acá tenemos... Este... Arena con agua Coa cola Coa cola Coa cola Y... Falta algo, cuenta algo Algo muy importante No se va a sentar el hombre Hermanito Y una manzana Parece una manzana inofensiva pero... Debe estar vieja Esta hecha mierda Bueno... Ah... Gracias por el asiento Bueno... Yo te voy a retar primero que nada No me salio Te voy a retar algo No me salio Y a comerte El limon Don... No... Huevo... Huevo menos Y a comerte... Tiene que hacer otro encima Así que yo te intento Vos te dejes comer de huevo Y no huevos fritos Yo mismo te lo voy a poner Yo mismo te lo voy a poner Cómo no voy a escupirlo Cómo no voy a escupirlo No se, yo tomaba esto antes para quedar mas fuerte Ah que demas, si, que fuertote Mirá envidia Ya sabía Dale pendejo Que triste vos Como compartir un huevo Tutorial A la camara no Fuera A la camara no A la camara no un video por youtube Si esta parte Bueno estamos aca Ah no 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 Pero me ensigo mirá como esta No 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 No, usted se relojó y tome de adentro, como si fuera leche sola ahí, ¿viste? Ah, que el otro sea. Joder, te da asco y lo tomás 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 y lo tomás. No, tomalo de vida una vez, vos que la gente quiere ver. Tomo. Ah, esto va a... Ah, jajajaja. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez, otra, otra. No, 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 no. Dale otra. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Mi turno, mi turno. No, usted no lo hizo. Pero tenías que tomar. Esto es imposible. No. Ahora tenés que tomar esto. Agüita. No sé. O tomás, yo tenés que tomar esto. Yo tomo 20 veces eso. ¿Y qué es eso? Su deseo son órdenes. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no. Qué asco, mamá. Un poquito, mamá. Tragártelo. Por eso te sigo vivo. Dale. Qué asco. ¿Qué querés que haga con esto? Tomá, tomar un poco de eso. ¿Un poco? Tomá. Ah, pero vos querés que me pueda. Esto tiene arena, burro. Tomá. Tomá. Esto está marrón. Esto está marrón. Un poquito. Está marrón. Un poquito. Me viene volviendo de presión. Encima tiene todo porquería adentro. Oye, sobre todo. No sé si es esto o eso. No sé. No está marrón en la cabeza. O por lo menos te que hacía algo con esto. También me iba a tomar agua. ¿Miste agua aquí? Sí. Agua. Marrón. Barro. Así que use leche líquido. Ay, qué rico. Use leche líquido. Marrón con toda harina. Todo. Bueno. Voy a decir eso o esto. ¿Cuál preferís? ¿Cuál preferís? Ay, vos te miras la risa encima. Jajaja. Estoy a punto de mirarme la risa. Se está riendo encima. Dale, gente quiere mirar esto. Si, quiere mirar. Un poquito más. ¿Querés que somos un poquito? Un, un. Mirá. Un taponcito. Un taponcito. Ale. Lo entró. Ah, no. Qué hijo puta. Ah, qué hijo puta. Viste, por esto empecé a estar en la Gran Mundial. Por estúpido. Jajaja. 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 No, porque me ha llegado a trago. Aaaa, me quedo un cosito en la lengua. Jajaja. Jajaja. Bueno, ahora sí es el turno. Jajaja. Sigo vivo. Sigo vivo, bueno. Es tu turno. Aún sobre vivo. Dale, dale. Mi reto es tomar. Este vas a cubrir vos. Con mi, con mi. Noooo. Catarro y vómito. Tomá. 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 Bueno grise, si vomito... LA MUERTE TE ESPERA. Jajaja. Esto lo tocaste. Si, con todo a mi, todo a mi Tú eres un hijo de puta, ni siquiera No importa, con todo a mi mamita Sigue, siguele Te gusto el sabor vomito Se muere Me hice tomar agua putriga, te jodes Yo creo que tengo una infección de estombre Se puede pausar Bueno, por mi Mientras Juan muere Por mientras Juan muere Supongo que Voy a tener que hacer algo peor Mucho peor Por mientras Juan muere Tu turno Bueno, ahora sigue mi turno Voy a hacer y se muere Quiero que comas esta manzana Pero espera Aquí les voy a poner Miren chicos Encontre sal Y con sal ¿Vos te gustan las oe? Oye, a tu madre Ahora comen las oe Ah, hijo de puta Ah, la coche Ah, me voy por arriba de la planta No me hice el hijo Poco de nieve Poco de nieve Poco de nieve Dos mordiscos Dos mordiscos No, esa parte no Es calcón Si, soporto Come todo Ah, si, tremenda mordida Tremenda mordida que lo que hago Ah, está repudrida ¿Hace cuánto la tenes tu? Está repudrida ¿Hace cuánto la tenes? ¿Hace cuánto la tenes? ¿Hace cuánto la tenes? ¿Hace cuánto la tenes? No, 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 no No puedo hacerlo ¿Hace cuánto la tenes? ¿Hace cuánto la tenes? ¿Hace cuánto la tenes? ¿Hace cuánto la tenes? Está repudrida Re podrida Cuando me toca a mi Lo voy a aniquilar Me voy a matar No, no, no No, no Pero mira esto ¿Hace cuánto la tenes? ¿Hace cuánto la tenes? No, no, no Pasado por ajo Por ajo Por ajo Por ajo Por ajo ¿Cómo supiste? Qué inteligente No, mira, yo te la corto Yo te la corto Pero salí de acá Que yo no me toque comer esa porquería No, cusquero Así no, cusquero Sí, cusquero No, soy bien cusquero No, soy bien cusquero Ahí es, bien cusquero Ah, este pedazo me lo voy a robar Sí, ahí va Cusquero Porque, mira Y si me está repudrida La manchana Mira, hasta la perro La perro la que No, es más, boludo Lo voy a echar esto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Se le va a la sala A mí no es mejor Jeje Tonto Dale Jeje 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 Me ha mia un modo de lecha Jeje Jeje Me va a vomitar el pidiendo el cabo, palo Jeje 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 esta bien Juan esta rico esto pasa cuando me hacen comer cualquier cosa hijo de puta vomite vomite saque lo malo ah te voy a matar hijo de puta ajo jo 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 no ellos me hacen tomar un huevo que ya habia sido tragado, es como comer vomit hijo de puta va's a Gil, no venid para que tengo sabor en la boca Gil para, no che, vieron porque no se puede meter con micro El影 survey yo le hago un resto del a conchet dale Dale, dale, dale Lina Con limón y sal, pero esta vez fue con manzana y sal Limón y sal, el resto limón y sal Uh, linda idea papá Mira que yo soy bien frágil y puedo vomitar con cualquier cosa, ni siquiera tomo el huevo y ya estaba vomitando Ay, yo me tomé agua putrid ahí esta manzana A ver, a ver rapapito No, espera, espera No, espera, espera Mira, ni siquiera tiene li Y quiero verte tragar un pedazo ¿Qué traga? Traga mi... Esta parte acá Ay, me quedó el sabor en la garganta, Gil Me estuve a punto de tragar un pedazo A ver, me comé este pedacito Tiene sal, Gil El cajala termina a mordida Igual el cajala termina a mordida No, a otro pedazo más Junto con Cascar igual Dale por los subs ¡GONSAL! 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 ¡Espera el huevito! Más sal, más sal Necesitas más sal Más sal, necesitas más sal POR ESTÓ Las ahora no no es CON думаю Casi se muere Lyme mierda A'. EnC forum de la mordida La mordida que le pegue, hijo de puta Mi turno De la manzana Claro lo que voy a hacer Ya vengo yo Voy a entrar otra cosa sorpresa Venej con Juan y sentate Juan, venid a hablar con los suscriptores Mientras yo... Par ред, ya te lo hago De seguro les voy a quitar la maniquita Ni siquiera me gustaba tan feo O si Y con sal No, eso está vencido Gil Un poquito Está espeso No está espeso Eso está espeso, mirá No se mueve el tarro